Autoridades de la gobernación lamentan que William Guerrero quiera obligar al gobernador Adrián Oliva a designarlo como subgobernador de Patcaya, interponiendo una denuncia en contra de Oliva. Yo creo que estamos viviendo el extremo de la incongruencia en el departamento, encima que no hay ningún argumento legal para que sea elegido un asambleista como subgobernador cuando contradice la constitución, cuando contradice el estatuto, cuando contradice las sentencias constitucionales, resulta que los que están en falta ahora van a demandar a los que están facultados por ley para hacer aquello, o sea, este es el colmo. Peralta solicitó a Guerrero dejar de conflictuar Patcaya y perjudicar a su región. Falta que al gobernador lo denuncien por el fondo indígena, eso sería lo último. Es lamentable esta actitud, nosotros vamos a seguir pidiendo el respeto a la constitución, el respeto a la ley y el respeto a las sentencias constitucionales y le pedimos a la asamblea que evite más conflicto, que evite más enfrentamiento, que de una vez por todas pueda ajustarse a lo que establece la máxima norma del departamento, que es el estatuto autonómico, para que esto se dé. Y ojalá las autoridades jurisdiccionales no se presten a esto, sería el colmo de que se judicialice esta pobre gente de Patcaya, que son dirigentes, que están pidiendo que continúe la gestión del señor Rufino Choque, que los proyectos no se paralicen. No puede ser que por esto sean perseguidos, utilizando el poder, utilizando los órganos jurisdiccionales. Gracias.